Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy nos encontramos en el Abasto, que antes que pregunten la dirección, la tienen acá. Estamos, bueno, en el subsuelo, porque la gente de Grind nos invitó a conocer el local, que está acá, que es bastante grande, está muy bueno. Y además, un desafío, ¿no? ¿Nos hicieron? Nos tiró un desafío que ahora al final del video lo van a estar viendo. Ya que estamos vamos a mostrar un poquito todo el stock, las diferentes zapas, y bueno, también un poquito de pilcha. Siempre nos consultan y sabemos que les gusta, así que vamos a dar una vueltita. El local básicamente es un multimarca, Puma, New Balance, Vans, Nike, Adidas. Todas las marcas de acá, por ejemplo, tenemos un sector en el que vamos por acá, Vans. Un poquito una de las marcas que más nos gustan, las marcas más clásicas quizás. Una de las zapas que no pueden faltar en tu colección, la rotación semanal tampoco. Creo que de las más versátiles de todas, las Vans Old School. 4279, están en color negro. Y un modelo que a las chicas les gustó mucho también, esto de la plataforma. 4.070, en este caso son las Authentic. Acá tenemos también la Cera. Y también tenemos estas Ultra Range, son quizás más dedicadas a cómodo, ¿no? A lo cómodo, a caminar. Otro producto de otra marca que se ve acá en GRID es este. Gorin Bros, Gorin Bros, no sé cómo se llama. Son las típicas gorritas. Usa Lio, que usa la pulga. Las usa C.R.O. también. Nada, son unas gorras, tienen como unos animales ahí. Están bastante de moda realmente. A nosotros particularmente mucho no nos va a perder. No nos va, pero... Las usan Medici, las usan las gorras. Sí, y nos han preguntado bastante también, así que... Muestro esta remerita New Balance. ¿Cuándo tengo una reme New Balance? Epa, acabo de ver el precio, atrás. 9.35. Muy buen precio. Una reme de marca, la verdad, hoy en día. De New Balance tenemos un poco de mujer, de hombre. Lo más clásico, sí, como siempre. 5.7.4. Y también un poco del nuevo repertorio de que se trajo New Balance. Bastante variedad, la verdad. Y acá, bueno, ya tenemos Reebok. La pared de Reebok, que la verdad está bastante bueno. Mirá, están buenísimas. Y aparte, el precio está buenísimo. 3.799. Realmente no las habíamos visto. Y hay varios así modelos de este palo, más con colores que están muy copados. 1.799. Después acá las clásicas, 3.500. Muy buena esta propuesta así colorida. Bueno, para seguir con una de nuestras marcas favoritas, la verdad. Y una de las marcas que está pisando más fuerte en lo que es este 2019. Tenemos la sección de Puma. Acá tenemos este color que está bastante discreto, de las RS0. Zapatilla, que doy fe, es comodísima. De hecho, yo viajé con estas y Juan viajó acá con las Puma Cell. Están 6.300. 6.300. Están muy, muy cómodos. 5.500, las RS0. También hay cosas para las chicas. Vamos a hacer la sección, que estas a mí me encantan, las Nova. 5.300. Están re contra discreta, está buenísima. Las Cali, que son las de Selena Gómez. 5.000, que es un buen precio, la verdad. Y también tenemos una gran variedad en lo que es ropa. Esta está buenísima. El material es una locura y lo mejor de todo. Es el logo de Puma Cell. Está 4.499. 4.500. 4.500 a redondear. Acá creo que tenemos el pantalón del conjunto. Después algo de un accesorio que me gustó es acá, un mochilita de Puma. Bueno, la reme de Puma Cell, ahí combinada con unas Cell Alien OG. Estos colores así están buenísimos. Están muy bien los outfits. Seguimos acá con Adidas Originals, en este caso. Con esta serie que está buenísima. Tenemos una bomber que está, pero está genial. Esta me la repongo. Tenemos 7.200. Esta bomber bien abrigada. Es gruesa. Está muy, muy buena. Es tipo crop, vale la verdad que es de mujer. Ustedes saben que a nosotros nos encantan estas zapas, las Continental 80. Están volviendo con todo. Tenemos este color, hay unas violetas también. Estas están buenas. Nos remita. 4.729. Recuerden que tienen todos los días 6 cuotas sin interés. Suma muchísimo. A nosotros nos salva siempre. Bueno, también tenemos en esta pared bastante grande, con un montón de variedad de medias. Accesorios tipo mochilas, medias de todas las marcas. Y el accesorio que más nos gusta usar a nosotros, las gorras. Tenemos marcas Nike. Tenemos, miren lo que es. Entre las gorras, Nubera. Que a la hora que Nubera aparezca por Argentina, las gorras Nubera. Dos lucas. Por ejemplo, esta de los Bulls, que atrás es con strap. Estas están 1.500. Estas están buenísimas porque estás en un nuevo filmón formal. Bueno, ahora pasamos a la parte de Nike. Por ejemplo, para las chicas tenemos esta jelly. Miren, tipo gelatinoso. Tenemos también las rosas. Tenemos también las 97. Creo que el par que más les viene gustando a las chicas es lo que está trayendo Nike. En GRID tienen todo lo que es la línea NBA. Tenemos, por ejemplo, esta remera de Golden State Warriors, segundero del campeonato. Tenemos short, camiseta. Acá el short del más grande. Tenemos también, por ejemplo, camiseta de los Spurs. De Demar de Robsang. Sí, esa está buenísima. Y short también de Golden State. Algo que nos encontramos en la pared de Nike, como novedad, son, no sé si se llega a ver. Estas Air Force. Nos encantaron. Están buenísimas. Están explotadísimas. Sí, pero con el suyo más grande. Y es como medio... Tornasolado. Aparte, 5.200. No entraron tan aumentadas como esperamos. Un re buen precio para esta zapa. Uh. Y el sector que capaz más nos gusta. Creo que la zapa que más me gusta de esta pared son estas Jim Red, estas Jordan 12. Miren lo que son. Yo no sé por qué todavía no las compré. 7.500. 7.500. Lo que está saliendo más o menos es la Jordan hoy en día. Después tenemos acá. Estas creo que no las compré por todas las cosas que estuvieron entrando, pero es un muy lindo par. El color acá tipo cremita. Estas están también. 7.500. Tenemos la de este jugador, que yo realmente no lo conozco. No sé quién es. Este iba a ir a los Knicks. Por si no lo sabían y nos traicionó. Y no terminó yendo a los Knicks. Ah, está la zapa de Keddy. Y para la gente que juega al básquet, esta es una de las mejores zapas. Esto es algo que está explotando últimamente. La Jordan Low. Acuérdense. Acuérdense porque la Jordan Low se viene con todo. 4.500 aparte. Es una zapa que podés usar para todo. También tenemos zapas que quizás nos estaban viendo tanto como Hyperdunk, que creo que es una de las zapas muy bonitas. De lo mejorcito para jugar al básquet. Che, pues 1.900 pesos. Es el momento. Si juegan al básquet, aprovechen este precio para una zapa que la verdad la rompe. Y si les gusta un poquito más el Kambalachi siendo jugadores de básquet, tienen esta zapa que es hermosa, zona de Westbrook. Miren el talle donde está. Miren, el talle está abajo de la zapatilla. No sé si sentís. Si querés ver tu talle y levantás el pie. Es buenísimo. Y están 5.500. Es una zapa que según vi en videos es bastante buena para perfumas de verdad. Si no les gusta tanto el Kambalachi, la tenemos también en negro y blanco ahí, súper discreta. Bueno, y vinimos acá a un sector que no estuvimos recorriendo recién, el de la marca Fila. Fui intenciona que nos recorrimos porque justamente vinimos a ver estas zapas. Que como ustedes ya saben, anteriormente en un video dijimos que... Una zapa que para nosotros quizás no iba tanto. Y por eso la gente de GRID nos habló justamente para desafiar, armar un outfit con estas zapas que de hecho acaban de entrar en talles de hombre también. Mucha gente nos comentó, che, pero están buenísimas, che, yo las rehuso. Acá están, de hecho. Yo las quiero comprar. Así que vamos a ver. ¿De qué talle a qué talle? Las tenemos hasta el talle 44 y de hombre. Quería unisex en realidad estas zapatillas ya teniendo en cuenta que... Del 36 al 44. Exactamente. Y bueno, vamos a ver, armar acá un outfit copado con lo que sería esta Fila Disruptor. Bueno, y acá nos trajeron las Fila Disruptor en una caja grande, así que seguro que son para vos estas. Y el papel está bueno. El papel ya de por sí trae dibujos de la zapatilla, que eso está genial. Sabemos que nos gustan esos detalles. Acá va la zapa en cuestión, una zapa que tiene bastante güero. Esto va de güero en realidad. Sí. En este caso la blanca que creo que es la que va... La UJI. La UJI. Tenemos una suela que tiene tipo, ¿cómo se llama esto? Un tipo shark. Un tipo shark, claro. Es una zapa, una chanqui. En realidad ugly shoes se le dice a este tipo de zapas. Esa zapa que volvió, como sabrán, están en todos lados. En realidad era un ícono de los 90. Y ahora como está volviendo esa tendencia a tener zapas grandotas, realmente feas, que no son feas para nosotros, pero se le dice a ugly shoes. Sad shoe, los chanqui sneakers. Según lo que estuvimos viendo era ahí el palo de Spice Girls, todas esas bandas de esa época. Y ahora se ve que están volviendo. Se usan mucho para bailar. También una de las propuestas de esta zapa para todo aquel que baila street, hip hop y demás. Me gusta que no le había prestado atención al tema de la lengüeta, que es bastante grande. Mirá acá el fila bordado. En cuanto a calidad del par está buenísimo. Sí. La verdad que eso sí, está genial el tema de los materiales. Vamos a ver qué onda. A qué podemos armar. Qué armamos. Bueno, para ver un poquito cómo quedan, para animarnos a las de Raptor, estuvimos agarrando algunas pilchas de fila también, esta remera y un pantalón que tiene por acá en la descripción y el logo. ¿Querés pasar vos? ¿Juntos nos vamos a pasar? ¿Juntos no? No, no venís conmigo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ellos estuvieron viendo un poco los outfits La verdad que bien, bien A mí me gustó el mío, me gustó el de Lucho Son zapas que no son de nuestro estilo No estábamos acostumbrados Pero es un zapas que queda bien Se ve raro, se ve raro en nosotros vernos Pero la verdad nos vimos al espejo Estuvimos viendo los videos Está bueno esto, quizás también hablar de cosas que le gustan a ustedes Porque siempre hablamos de cosas que nos encantan a nosotros Y nos han sugerido un montón de veces Hablarte zapatillas Así que también teníamos ganas de mostrárselas Gracias a Gris por este pequeño challenge Este desafío, creo que quedaron bastante bien Y esto no es que me las estoy llevando Sino que se las vamos a regalar a ustedes Vamos a estar haciendo un sorteo Con la gente de Gris Exactamente, el sorteo como ya saben Ya conocen los pasos A Gris, síganos acá Líganos a nosotros acá Pasos van a estar en nuestro Instagram Así se pueden ganar estas hermosas Disraptor Bueno y hasta acá llegamos con el video de hoy Agradecemos a Gris por la oportunidad, por el desafío La verdad las Disraptor Pasaron la prueba Pasaron la prueba Están buenas Y bueno, pudieron ver también un poquito Lo que es el stock de acá de Gris Que no duden en venir Está en el piso de abajo de todo del abasto Muchísimas marcas Muchísima variedad de ropa De zapas Y también importante Como dijimos antes Hacer cuotas sin interés Que hoy por hoy Sí, sí Da una manito bárbara Síganos en Instagram como dijimos antes Síganos a Gris Suscríbanse al canal Dejen en la caja de comentarios Cuál fue el outfit de los dos Que más les gustó No se olviden de activar la campanita Porque se viene Se viene una semana bastante, bastante picante de videos Con muchos videos Así que estén atentos Muchísimas gracias por haberse visto el video Por el apoyo de siempre Nos vemos la próxima